Una nueva tormenta ha llegado a la región generando lluvia, nieve y fuertes vientos en gran parte del estado. Es por ello que Caloví trabaja con autoridades locales para asegurarse que todos cuenten con lo necesario para enfrentar estas bajas temperaturas. De igual manera, personal especializado en inundaciones están listos para auxiliar a todo aquel que lo requiera. Y es tiempo, por supuesto, de platicar con la familia, con los vecinos, con todos los amigos para que sepan qué hacer durante estos días. Tener un plan de emergencia, un kit de emergencia con todo lo necesario, documentos, alimentos no perecederos, agua, alimentos para los más pequeños. Y por supuesto, registrarse en el sistema de alertas de su condado. De igual manera, estar preparado en caso de que se registre un apagón, contar con todos los teléfonos cargados. De esa forma, podremos tener tranquilidad y estar seguros durante los próximos días. Para más información puede usted visitar nuestra página de news.calovies.ca.gov.